Hola que tal, muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar con nosotros, saludamos a la gente que recién nos está sintonizando a través de la señal de Canal 12, les saluda Armando Godoy, comenzamos con los titulares. Autoridades de seguridad hablaron sobre las recientes masacres donde han muerto niños. Según estadísticas, en los primeros ocho meses del año, 248 menores de edad fueron asesinados. Una mujer murió tras ser atacada a tiros al interior de un motel en el centro de San Salvador. El agresor era miembro del campo y fue capturado. Operativos antidoping en distintas zonas del país dejaron al menos 10 personas detenidas por conducir bajo los efectos del alcohol. Renunció a su cargo el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez. Asegura que regresará listo para un nuevo desafío. Le tenemos los detalles. Hoy podría conocerse la decisión de Estados Unidos de prorrogar o no el estatus de protección temporal para miles de salvadoreños, hondureños y nicaragüenses. Vamos a enlazarnos con parte de nuestros equipos que han dado cobertura a diferentes noticias este día y queremos saludar en multiventana al periodista Raúl Hernández. Él nos tendrá detalles sobre los asesinatos de niños y las últimas masacres registradas. También Antonio Valladares nos tendrá detalles sobre algunas iniciativas para mejorar el tema de desechos sólidos del Gran San Salvador. Pero también queremos saludar a Kelly Ábrego, a quien le pedimos un pequeño avance. Brevemente, los trabajos en la zona del Rancho Navarra se comienzan a complicar cada día más y bueno, ahí tú los tienes también en panorama. El tráfico es impresionante, Kelly. Rápidamente, bienvenida. Buenas tardes, Armando. Por supuesto, más adelante le estaremos presentando información completa de cómo avanzan estos trabajos y, por supuesto, del tráfico que acá se hace, sobre todo en horas del mediodía. Por supuesto, Kelly. Vamos a estar pendientes siempre de tus informaciones más adelante. Y queremos comenzar este noticiero hablando sobre un tema que obviamente preocupan a las autoridades de seguridad y es el tema de las muertes y es que en los últimos días se han registrado dos masacres en Santa Ana, en donde han muerto familias completas. Al menos tres niños están entre las víctimas. El hecho más reciente se dio este fin de semana en la finca San Cristóbal de Regalado, del cantón Potrero Grande Arriba. Fueron asesinados cuatro integrantes de una familia, dos adultos y dos menores de tan solo 10 y dos años de edad. Precisamente para conocer qué han dicho las autoridades sobre este tema y estas masacres nos vamos a enlazar con el periodista Raúl Hernández. Tienen las últimas declaraciones sobre lo que han dicho las autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Raúl, bienvenido. ¿Qué han dicho los funcionarios? Así es, muy buenas tardes. Conversamos con el ministro de Seguridad sobre las últimas masacres ocurridas en el país. Y es que en el departamento de Santa Ana, en las últimas semanas, varias personas han sido asesinadas. Solamente este fin de semana, una familia perdió la vida entre las víctimas dos niños, uno de 10 y otro de dos años de edad. Sin embargo, en este mismo departamento, en días anteriores también fue asesinada la familia de un policía y entre las víctimas una niña de cuatro años. El ministro de Seguridad dice que investigan estos crímenes. Un nivel de violencia grave, extremo, que tenemos que rechazar y sobre todo que no quede ningún rastro de impunidad en el cometimiento de este tipo de casos. El perfil de las víctimas, sobre todo cuando son niños y niñas muy pequeños, pues debe de motivar con mucha más razón a que se ponga todo el interés y que se persigan y que se llegue ante los autores lo más pronto posible. El titular de Seguridad también niega que existe algún tipo de relación, por lo menos hasta el momento, entre estas dos masacres ocurridas en el departamento de Santa Ana. No prestemos atención a ese tipo de especulación. El caso ocurrido en Potrero Grande no tiene absolutamente ninguna relación con el hecho anterior. Incluso en su cometimiento, los autores del mismo pretendieron dejar señales buscando cómo desviar la atención de la policía en relación a esa investigación. Sobre el asesinato de niños también conversamos con la directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, Zaira Navas, quien informó que solamente en el año hasta el mes de agosto, 248 niños han sido asesinados en el país, por lo que también hizo un llamado a los padres de familia. Son aberrantes los crímenes en los cuales se exterminan familias completas sin ninguna motivación, con mucho sadismo y que revela una profunda situación de violencia, de perversidad y hasta de maldad, por qué no decirlo, en quienes cometen estos hechos de barbarie. Así la información que les tenemos a esta hora de la tarde para los amigos televidentes de Noticiero Hechos. Estaremos ampliando en la emisión estelar. Regreso con ustedes hasta los estudios principales. Raúl, gracias. Muy buenas tardes. Y revisemos un poco las cifras que realmente preocupan. De enero a agosto de este año, 248 niños y niñas fueron asesinados a nivel nacional. En el mismo periodo de 2016, 665 menores de edad murieron víctimas de la violencia, lo que representa 30 niños por cada 100 mil salvadoreños. Y quien se ha pronunciado precisamente en toda esta situación es la Iglesia Católica. De hecho, el arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, no duda al señalar que se ha vuelto una tarea sumamente difícil para el gobierno poder contener la escalada de violencia que en los últimos días ha cobrado la vida de familias enteras, incluyendo niños. La muerte de una sola persona es motivo suficiente para un duelo nacional. Cuando vemos que no es una sola persona, sino que son verdaderas masacres, y que ya sea la familia completa o tantos miembros, etc., es todavía peor. Y es un peligro que nos acostumbremos y que nos parezca que es normal. Incluso es de muy mal gusto cuando se cuentan los muertos y se dice que ahora estamos mejor porque hay menos muertos. Como que se tratara de estadísticas, de cualquier cosa. En más temas que tiene que ver con la violencia, la población de San Juan Opico en la Libertad amaneció con la noticia que el transporte público hacia San Salvador estaba paralizado. Aquí la nota. Las amenazas contra el sector transporte en El Salvador continúan. La mayor cooperativa de la Ruta 108 que hace el recorrido de San Juan Opico a San Salvador guardó sus 50 unidades y no brindó servicio. Solo cuatro autobuses de esa ruta que trabajan de manera independiente trasladaron a los usuarios, quienes se vieron afectados porque tuvieron que pagar más para trasladarse hacia su lugar de destino. Le perjudica a uno en el tiempo y también en el costo, ya que uno cuenta con que la ruta está normal y se sorprende cuando viene y no la encuentra. Pero como somos los salvadoreños no tenemos otra opción que hacer las cosas. Yo me tocó que venir, los de Tacachico venían directo para acá. Como les digo, últimamente han habido demasiadas veces, ya tres o cuatro veces en un mes, se da de paro, nos está afectando mucho. Qué placer que esté con nosotros. En más noticias, la Fiscalía General de la República presentó el requerimiento formal contra el empresario Jorge Hernández, acusado de lavado de dinero. La audiencia inicial está programada para mañana, al filo de las 9.30 de la mañana. Estoy sorprendido. No tengo idea de por qué. Los señores de la policía deben tomar su protocolo, supongo. Yo me siento inocente y por lo tanto no me siento en peligro. A diferencia de otros implicados en el caso de estape a la corrupción, el empresario Jorge Hernández recibió estricta protección a su llegada al Juzgado Noveno de Paz de San Salvador, donde la Fiscalía presentó la acusación formal en su contra por el supuesto lavado de 8.1 millones de dólares provenientes de fondos de caza presidencial durante la gestión de Elías Antonio Sácaro, exmandatario de quien se desvinculó. ¿Se vinculan con el presidente Sácaro? Eso que lo digan ellos. Yo soy Jorge Hernández, no soy Antonio Sácaro. Han sido testigos de las muestras de cariño de la Fiscalía los últimos meses que hubo. Esta es una muestra de cariño más. Lo que ya les dije al inicio, soy inocente y vamos a demostrarlo en el proceso. El uso institucional del Estado para, como lo está diciendo el compañero periodista, para perseguir amistades. Señalamientos que son rechazados por la Fiscalía General. Pues no es un daño contra él porque la Fiscalía no ve cuestiones personales. Nosotros investigamos hechos, ¿verdad? Y se les atribuye a las personas que resultan involucradas dentro de lo mismo. El requerimiento también fue presentado contra Esteban Cañas Calderón, supuesto contador de Jorge Hernández y quien estaría vinculado a las sociedades señaladas de extraer fondos hacia cinco cuentas. Pero, ¿qué tan sustentado estaría este caso por parte de la Fiscalía para evitar perder ventaja en los tribunales? Tenemos entrevistas de testigos, información bancaria, análisis y bastante prueba documental. Hay una cantidad de documentación, de información, ¿verdad?, que se ha agregado dentro del requerimiento para que la juez, pues, la estudie y la valore. La audiencia inicial en contra del empresario Jorge Hernández y Esteban Cañas Calderón se desarrollará el próximo martes 7 de noviembre. El fiscal general Douglas Meléndez señaló que no se descarta que el desvío de fondos continuó durante la gestión de Mauricio Funes, por lo que las investigaciones continúan y podría haber más detenciones. Con imágenes de Denis Bolaños, un informe de Rosa Muratay. En otros temas, la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil instaló un control vehicular para evitar que los accidentes continúen la lanza. Las autoridades del Viceministerio de Transporte registran más de 17.000 accidentes de tránsito a nivel nacional. Es por ello que buscan que esa cifra no continúe aumentando. E instalaron un control vehicular en el que realizaron pruebas antidopi. Varios puntos de la capital estratégicos permitieron detener al menos a 10 conductores bajo los efectos del alcohol, además de poner esquelas a quienes conducían sin la documentación reglamentaria. Con el objetivo de captar personas que se conduzcan en estado de ebriedad. En cada puesto, por lo menos, ha habido una o dos personas detenidas por este delito. Esto es parte del plan de seguridad vial que implementa la Policía Nacional Civil en coordinación con nosotros, la Dirección de Toxicología, para salvaguardar la seguridad vial en las carreteras. Si se trata de reducir los accidentes de tránsito, es una medida positiva, dicen algunos conductores. Pues la verdad que está muy bien, porque regula bastante lo que es los choques y todo eso, que normalmente se dan por alcohol. Hay mucha gente que no anda en sus únicos sentidos y frega a los demás. Yo estoy de acuerdo con lo que están haciendo ahora estos muchachos. En lo que va del año, casi mil personas han fallecido en accidentes viales y más de 700 han resultado lesionadas. Con imágenes de José Delgado, informó Azucena Sandoval. Vamos a cambiar de información. El empresario Javier Simán participará en los comicios internos por el Partido Arena con el propósito de ser el candidato presidencial a la presidencia en las elecciones del 2019. Dicen que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. El empresario Javier Simán oficializó su candidatura para las elecciones internas del Partido Arena de cara a los comicios presidenciales del año 2019. Correligionarios del Instituto Político se concentraron en el gimnasio Adolfo Pineda de Santa Tecla para escuchar su propuesta y dar su apoyo. No se trata de imponer nuevas ideas. No se trata tampoco de imponer una nueva visión de país. No se trata de sonrisas ni se trata de likes en Facebook. No se trata de vender fantasías. Se trata de solucionar los problemas y las necesidades de nuestra gente. Espera el apoyo de la militancia de Arena y que se respete la voluntad de que las primarias se manejen con transparencia. Algunos van a intentar sacarnos del camino con las mismas viejas prácticas queriendo ellos decidir por ustedes. Son aquellos que tienen miedo a competir o que quieren preservar sus privilegios. No permitan que nadie decida por ustedes. Ustedes van a decidir lo que es mejor para El Salvador. Vamos a competir en las primarias presidenciales de Arena y vamos a ganar la candidatura porque eso es lo que quiere nuestra gente. Javier Simán dice que acompañará el trabajo de campaña territorial que harán los candidatos para alcaldes y diputados de cara a las elecciones del 4 de marzo del próximo año. Con imágenes de Alfredo López, un reporte de Luis Alberto López. Y no es el único que hace esfuerzos. Este lunes, el empresario y aspirante a postularse como precandidato a la presidencia en los comicios del año 2019, Gustavo López Davinson, sostuvo un conversatorio con estudiantes universitarios para abordar temas de interés como la seguridad, empleo y mejoras en temas de educación. Asegura que mientras no se disminuyan los niveles de criminalidad, la inversión y la oportunidad de empleos no mejorará. Pero yo no los pulpo porque ellos nunca han trabajado. Solo han estado acostumbrados que alguien más les esté dando para poder vivir en su movimiento revolucionario que tuvieron. Gracias a Dios se genera la paz. Pero nunca han trabajado. Y eso es la diferencia. Y me identifico plenamente. Y es por eso, es una de las razones que estoy acá. Y de manera sorpresiva, a través de su cuenta de Twitter, la oficial Gerson Martínez anunció que ya no es más el ministro de Obras Públicas. Asegura sentirse honrado para su contribución al país en esa cartera de Estado. Martínez dice que se tomará el tiempo y promete regresar. Quiero informar a la ciudadanía que este 1 de noviembre presenté mi renuncia al presidente de la República. Fueron 6.393 las obras entregadas. Nunca desde el MOP se hizo tanto por el país. Abrimos nuevos caminos, construimos puentes, viviendas, movimos la economía nacional, generamos miles de empleos. El Salvador ya no es el país más vulnerable del mundo. He cumplido la misión encomendada, pero sé que hay mucho más que hacer. Agradezco la oportunidad de servir. Tomaré unos días de descanso y pronto regresaré listo para un nuevo desafío. Bueno, rápidamente, tras esta publicación, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serena, aceptó la renuncia de Gerson Martínez y nombró interinamente como encargado al viceministro de Obras Públicas, Eliud Ayala, al mismo tiempo que agradeció la gestión de Gerson Martínez. Y vámonos rápidamente hasta la zona del Rancho Navarra, donde están haciendo trabajos por parte del Ministerio de Obras Públicas. Y ahí está la periodista Kelly Ábrego. Kelly, bienvenida. Cuéntanos cómo se encuentra la situación a esta hora de la tarde. Gracias, Armando. Por supuesto, acá continúan los trabajos. Recordemos que es para la construcción del paso multinivel, donde a diario transitan más de 52 mil automovilistas. Precisamente vamos a mostrar cómo se encuentra el congestionamiento a esta hora de la tarde debido a estos trabajos. Ya ustedes pueden verificar para quienes se dirigen hacia la autopista Acomalapa o Santo Tomás. En este momento, el tiempo de los semáforos es el que está deteniendo a los automovilistas para continuar con su camino. De igual forma, para quienes vienen desde la autopista Acomalapa y se van a incorporar hacia la 49 Avenida Norte, también van buscando los próceres. Es decir, hay carga vehicular, pero sin embargo, está bastante fluido. Ya ustedes también pueden observar los trabajos que se continúan realizando a esta hora de la tarde. Ya las autoridades han dicho que va a un avance de más del 14%. También vamos a mostrar cómo se encuentra el tráfico en la carretera a Huizúcar. Para quienes se van a incorporar hacia la Avenida Vista Hermosa, ya ustedes pueden verificar que van bastante lentos. Ya ustedes pueden ver cómo va la fila de vehículos a esta hora de la tarde. Son momentos armandos en los que en esta arteria se congestiona un poco más. En este momento, ustedes pueden verificar que sí está fluido. Sin embargo, hay momentos en los que esto se paraliza completamente. También para quienes se dirigen hacia la autopista a Huizúcar, ya ustedes pueden verificar que está un poco más fluido. Parte de la información que tenemos a esta hora de la tarde. Perfecto, Kelly. Ahí estamos viendo al final lo complicado que está el tráfico a esta hora de la tarde. Kelly, muchísimas gracias por tu reporte. En más hecho, nos vamos a trasladar ahora hasta la alcaldía, bueno, cerca de la alcaldía capitalina. Ahí se encuentra el periodista Antonio Valladares. Nos tiene más detalles de lo que está haciendo la comuna. Y nos vamos hasta la Plaza de las Américas. Adelante, Antonio. Buenas tardes. Así es, bueno, no solamente es una de las mayores necesidades. También es uno de los mayores problemas que enfrenta cada una de las municipalidades en El Salvador. Pero bueno, ahora como administración del alcalde Nayib Bukele, nos encontramos en una etapa diferente. La adquisición más grande de todos los tiempos se va a dar ya dentro de un mes y medio. Nosotros vamos a estar presentando 43 camiones compactadores, que son de 10 toneladas. El máximo que tenemos hasta el día de ahora es de 8. Y ahora una pequeña entrega, una pequeña muestra de lo que se viene. Son pequeños camiones, estos no son compactadores, estos son celul, como ya se apuntaba. Pero sirven para la limpieza emergente, esa limpieza que se da de manera urgente. Cuando de repente ustedes encuentran una bolsa de basura, o un capitalino tira a la calle, o la recolección de un basurero que se llenó, pues estos celul se activan. Son 10 camiones los que ahora estamos haciendo entrega. Con esto se suman a otros 10 más que ya teníamos adquiridos. Así que son un total de 20 camiones. Y también estamos haciendo la entrega de una retroexcavadora que sirve para la recolección de ripio. Esta es una inversión al final de 290 mil dólares junto con esta retroexcavadora. Y con esto, pues, un pequeño, esto ya da un inicio de lo que realmente será cuando en diciembre estén todos los campeones compactadores que van a ser entregados por el alcalde Nayib Bukele. Muchas gracias, concejal. Bien, esa parte de la información, le reiteramos el número al que usted puede llamar. Es el 871-71. Y adelantaba el concejal también en los próximos días, pues, se estará dando el anuncio de la adquisición de otros 43 camiones de 10 toneladas. Nosotros, por el momento, con esta información, retornamos la señal hasta el set principal. Por supuesto, en siguientes emisiones le estaremos presentando un informe completo. Perfecto, Antonio, gracias por tu reporte. Ahora nos queremos enlazar con el periodista Néstor Hernández. Él se encuentra en las oficinas de la Cámara Salvadoreña de la Industria y la Construcción. La Casalco nos tiene detalles sobre lo que ha dicho el sector para poder crecer. Adelante, Néstor, cuéntanos. Bien, más adelante vamos a hacer contacto entonces con el periodista Néstor Hernández. La Casalco ha dicho que es importante apostar, sobre todo cuando están creciendo a un ritmo del 2%. Bueno, vamos con Néstor Hernández nuevamente. Cuéntanos, Néstor, ¿qué ha dicho Casalco? Compañeros, muy buenas tardes. Desde la semana anterior conocimos que en El Salvador se subió al menos 22 puestos según una organización internacional en cuanto a la facilidad para hacer negocios o para hacer construcciones en este caso, porque incluso la Cámara Salvadoreña para la Construcción ha celebrado esto, pero asegura que se puede incrementar la cantidad de negocios que se pueden realizar en El Salvador si todavía se mejora aún más esa tramitología. Son cerca de 17 las instituciones a las que deben hacer solicitudes de trámites de todo tipo a la hora de construir. Escuchemos a continuación qué piensan las autoridades al respecto tanto de Casalco como de la OMR, así también como de COAMS. Escuchemos. Una regulación adecuada. El trabajo o lo que estamos pidiendo, lo que nosotros los privados pedimos, no es falta de regulación. Lo que realmente pedimos es una regulación adecuada que permita que los negocios sean ágiles porque eso es el bien para el país, para la economía y para toda la población. Y así hemos logrado estos esfuerzos importantes en materia de permisos de construcción. A guisa de ejemplo, con el trabajo del organismo de mejora regulatoria y la empresa privada, hemos logrado reducir de 122 días a 75 el tiempo que tarda un permiso de construcción no muy complejo. Según Casalco, solo en este año 2017 se han invertido 300 millones de dólares. Esto estamos hablando que incrementaría hasta 500 millones, estamos hablando más de un 60% si la tramitología disminuyera, porque todavía se pueden hacer importantes esfuerzos, asegura, para que incremente tanto la cantidad de negocios que se quieran realizar en El Salvador, de construcción, de empleos, para poder incrementar en este caso el sector. Así que de momento está la información que les tenemos, compañeros, por supuesto, en la siguiente emisión de Noticiero Hechos, y vamos a llevar más detalles al respecto. Buenas tardes. Perfecto, Néstor, muchísimas gracias por tu reporte. Vamos a hacer pausa, al regresar tenemos noticias internacionales y vamos a hacer contacto hasta Guatemala con la importante información. Regresamos, compas. Buenas tardes también a ustedes, bendiciones. Bendiciones. Buenas tardes.